Y se están tomando medidas para ir, si es necesario, hasta la sindicatura, las comisarías, para ir y buscar a la gente, buscar a la gente con instrucciones del gobernador, para que haya el mayor número de vacunados posibles. A eso le tenemos que apostar, ya que en este momento hay brotes en otros lugares del mundo y los brotes que se dan, sobre todo, es por el escepticismo que existe de parte de la gente vacunada. Gracias.